Es un demonio. Es un héroe. Es un guerrero. Que se eleva de entre los muertos. No me gusta el ruido. No me gustan los días odiados. No me gusta divertirme como la gente joven. Eres viejo, Draculado. Todavía por aquí, Gelsen. Mi corazón está cansado y... se ha olvidado de la alegría. Adoro la sombra y las tinieblas. Y estaría solo con mis pensamientos siempre que pudiera. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Te invitamos a que no te pierdas esta obra, puedes encontrar más información en nuestro cuadro de descripción. No olvides que esto es una recomendación de México en el Arte.